La rumba forma parte indisoluble de la esencia misma de nuestra identidad. La edición 15ª del Festival Internacional Timbalaye, La Ruta de la Rumba, constituye una oportunidad para resaltar la historia y el legado de la cultura africana en la propia formación de la cubanía. La historia de la música en la rumba, que es este proceso músico-danzario, las danzas, el origen de esta, en esa mezcla grande e importante que tiene sobre la base, está sobre la base de varias expresiones de la cultura popular tradicional de origen africano y español. En Camagüey, los días 29 y 30 de agosto, está previsto un programa con presentaciones de agrupaciones, conversatorios y entrega de reconocimientos a prestigiosos cultores del género. Podemos destacar la inauguración de exposiciones en la Galería de Arte de Alejo Carpentier, encuentros tanto con el presidente de la Asociación Yoruba de Cuba en Camagüey, Pablo Hernández, como un conversatorio con el maestro Reinaldo Echemendía, y también, por supuesto, la presentación de agrupaciones, tanto en áreas del Casino Campestre y en áreas de la Plaza del Gallo. Dentro de las agrupaciones que van a estar presentándose, te puedo mencionar que van a estar Rumberos de la Alameda, del municipio de Céspedes, va a estar Rumba Laroye, del municipio de Florida, Aires de Bahía, la agrupación danzaria Aires de Bahía, del municipio de Nuevita, y bueno, el cierre estamos proponiendo que sea con Rumba Atá. Declarada como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, la rumba tiene genuinos exponentes en la provincia. Uno de ellos es Rumba Atá, colectivo que logra acercar el espectáculo al público. Sonidos de mi identidad es el eslogan que identifique este año el encuentro dedicado a los instrumentos musicales, específicamente a los tambores bata. El Festival Timbalaye se desarrollará esencialmente en parques y plazas de la ciudad. Demostrará la fuerza del tambor en un género vivo, para que lo disfrute todo aquel que sienta la rumba. En Camagüey, Aimea Margos, Canal Cubano de Noticias. Aimea Margos, Televisión Camagüey.